Hoy en Diario Financiero, 31 de diciembre. Escala la tensión entre la ADC y la moneda. El ministro Jorge Burgos presentó su renuncia tras no haber sido informado acerca del viaje que realizó la mandataria a la Araucanía. Sin embargo, la presidenta le pidió permanecer en su cargo y se confirmó la continuidad del demócrata cristiano a la cabeza de interior. En los dos primeros años de gobierno, la actual administración ha creado 178.000 puestos de trabajo. Varios expertos ven difícil que se pueda alcanzar la meta prometida de 650.000 nuevos empleos para 2018 debido a la desaceleración económica por la que atraviesa el país. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, afirmó que el crecimiento global será decepcionante en 2016. Las crecientes tasas de interés en Estados Unidos y la desaceleración económica en China contribuyen a crear un clima de incertidumbre y de mayor riesgo de vulnerabilidad. Lea sobre esto y más en Diario Financiero. Lea sobre esto y más en Diario Financiero. Gracias.